en el vídeo de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de linux pero que cabe sacar de ese vídeo en ese vídeo yo no voy a poner un ranking y ranking lo van a hacer ustedes con respecto a sus gustos y a sus computadores están computadoras con diferentes cantidades de ram almacenamiento y diferentes procesadores ya dentro del vídeo la primera distribución es es una distribución que es bastante estable bastante completa y que al momento de instalarlo por ejemplo si decís instalarlo algo que cabe sacar es que cada distribución va a haber un review y una instalación en el canal porque todo lo que hago con respecto a lo que yo anteriormente he hecho con diferentes vídeos bueno lo primero que vamos a ver es que en esta distribución hay diferentes entornos gráficos de entornos gráficos que al momento de instalar los o instalar el sistema como tal tú seleccionas el entorno gráfico y las aplicaciones que tú quieres que vengan dentro que cada vez sacar también de esto bueno que aquí tú seleccionas por ejemplo el navegador que tú quieres el sitio de ofimática el sistema de ofimática me refiero como por ejemplo libre office y ese tipo de ofimática para qué sirve eso se preguntarán bueno eso sirve para hacer tareas como google excel powerpoint y ese tipo de cosas a lo que va a sacar de red boy es que es una distribución basada en linux que cabe sacar de esta bueno en arch linux principalmente se basa en seguridad informática y ese tipo de cosas que a veces nos gusta por temas de privacidad o temas de educación porque a veces nos gusta estudiar esto y mejorar ese entorno de privacidad este tipo de cosas la siguiente distribución es una distribución que es bastante completa pero que acaba de sacar esta distribución esa distribución está basada en deviant otra cosa que cabe sacar es que es una distribución está basada en una distribución madre que esté bien pero que cabe sacar con la distribución madre al basarse hay una distribución madre le corresponde mucha estabilidad mucha fluidez muchas actualizaciones por parte de seguridad y mucha presencia y la mucha protección pero se preguntarán cómo se llama este sistema el sistema se llama en inglés en les es una distribución de linux que está orientada principalmente a computadoras un poquito antiguas pero eso no se queda aquí porque aunque está lanzada para computadoras un poquito antiguo a su de bajos recursos o de bajo costo por así decirlo también esta es esa distribución es bastante completa porque podemos hacer desarrollo podemos ver películas por así decirlo también hacer tareas como google excel powerpoint porque trae una una presencia y lo que tiene que ver con la suite ofimática que se llama libre office que es libre office eso también trae una suite ofimática que se llama libre office también nos permite hacer tareas como google excel powerpoint o también trabajo pero que cabe sacar de esa por así decirlo esta suite bueno esa suite nos permite abrir documentos de ese tipo o de esa suite por así decirlo de paga totalmente gratis sin ninguna complejidad ninguna por así decirlo nada simplemente al clickear en un archivo de esos nos va a mandar a unas de cálculo por ejemplo si es excel o powerpoint o word o access pero se preguntarán cuáles son los requisitos porque existe más como que todo lo que está diciendo es muy bonito tiene este espacio gráfica que es bastante bonita pero se preguntarán que cuáles son los requisitos porque vemos una interfaz gráfica bastante fluida bastante bueno bastante estable bueno simplemente son tener 2 gb de ram un procesador de 64 bits y 32 gb de almacenamiento consigo simplemente instalar el sistema que también está disponible en el canal simplemente aquí vas a tener ofimática desarrollo tiene aplicaciones aplicaciones que están disponibles también para windows y por así decirlo el linux o esa distribución y ya se llama en el eso es esta distribución que está orientada principalmente también en educación ese tipo de cosas a lo que también me gustó por la estabilidad y en navegar a través del sistema porque es muy estable el siguiente sistema es ubuntu aunque vean que la interfaz gráfica está un poquito cambiada son cosas que yo configure simplemente por las configuraciones o los ajustes de la pantalla en la interfaz gráfica pero que cabe sacar de ubuntu ubuntu es una distribución de linux que está basada en debian lo mismo que dije del anterior lo mismo lo digo aquí que es una distribución muy estable al basarse en debian y otra cosa es que es su punto estamos hablando de un punto es por así decirlo la distribución madre para personas que inician linux no es una distribución madre como tal sino en la distribución que por lo general se gusta en usuarios novatos o por así decirlo que se quieren introducir al mundo de linux y no quieren una distribución compleja que es una distribución fácil de utilizar que si quieren instalarlo en alguna aplicación algún programa simplemente buscan un vídeo o busquen algún foro de internet y puedan resolver su problema ese es el punto de esto pero que también cabe sacar de ubuntu bueno ubuntu es una distribución que también trae un pack de ofimática para hacer tareas es como que todas esas distribuciones de linux está orientada también a darle una segunda vida a computadoras antiguas porque porque a veces tenemos computadoras antiguas que no le funcionan la suite ofimática que no funciona el navegador que no funcionan ciertas cosas que van alojadas a través de un sistema y un sistema es decirlo obsoleto hay programas que no se actualizan a ellos al no actualizar los dejan de funcionar y por ende de funcionar las computadoras y se vuelven obsoletas aquí es que entra linux o genio linux con distribución de distribuciones y darle una segunda vida a esas computadoras la siguiente distribución es una distribución que a mi parecer tiene como que la esencia de linux es una distribución totalmente independiente que cabe sacar al independiente bueno que todo lo que tiene que ver con actualizaciones soporte esa habilidad está basada totalmente en su compañía o su comunidad lo que tiene que ver con el desarrollo es totalmente independiente te preguntarán cómo se llama esa distribución esa distribución se llama open mandriba y es en la distribución de linux que tienen como que ese sabor de que es bueno es independiente de que tienen ciertas cosas que dan ese blog que hace que el sistema sea más estable porque al ser una distribución totalmente independiente sabe lo que hay y lo que no hay dentro del sistema eso hace que el sistema sea por un lado más estable más fluido y por así decirlo tenga más desarrollo porque al crear algo como ese sistema que está bastante actualizado que por ejemplo tiene una suite automática como es libre office al tener también un soporte para diferentes procesadores porque al instalar o crear algún sistema debemos pensar en las diferentes arquitecturas si sabemos que hay de 32 y 64 bits pero dentro de estas hay diferentes arquitecturas o por así decirlo complejidades que lleva con cada uno por ejemplo procesadores de diferentes generaciones llevan diferentes complejidades pero está por así decirlo es bastante bueno y cabe destacar también de esto bueno que al ser un sistema independiente por así decirlo tiene diferentes cosas y diferentes también tiene aplicaciones aplicaciones formas de solucionar problemas que es también un poquito diferente en linux en cada distribución está basada en algo diferente por ejemplo esta tiene diferentes comandos pero debían en su general tiene un comando en específico si hay comandos que varían algunas cositas como por ejemplo palabras o palabras claves por así decirlo pero totalmente igual pero se preguntarán todo lo que estoy diciendo es muy bueno cuáles son los requisitos para instalar el sistema simplemente lo mínimo sería tener 640 megabytes de ram 10 de almacenamiento y un soporte gráfico 3d pero que cabe sacar ese trapo soporte gráfico 13 que no es muy exigente simplemente algo como que muy mínimo alguna alguna computadora que tenga un procesador de por así decirlo 64 bits algún gigahercio debe contar con un soporte 3d muy básico cierto pero también al pensar en la memoria ram debemos pensar que al tener 640 megabytes no crees que va muy fluido que dictamos lo recomendable sería tener por así decirlo lo que tiene que ver con un gigabyte de ram para que un sistema vaya o ese sistema en específico vaya un poquito más es aceptable porque aunque tengamos los requisitos mínimos no quiere decir que va a ir muy estable y ese tipo de cosas lo recomendable es siempre tener un poquito más con el sistema exija que haya algo de donde exigir por así decirlo el siguiente sistema es es un sistema como que tiene ciertas cositas como el cajón de aplicaciones y algunas cuantas cosas que lo hace que el sistema sea bastante pulido se preguntarán cómo se llama el sistema ese se llama se llama blue star linux y blue star linux es una distribución que está basada en archi linux y también debemos saber que esa distribución de por así decirlo tiene que ver con privacidad seguridad informática pero que cabe destacar el sistema que ese sistema trae como que muchas cosas tiene una buena interfaz gráfica tiene una caja de aplicaciones una tienda de aplicaciones por así decirlo y también tiene buen desarrollo porque cuando hablamos de arch linux es una distribución que está orientada a seguridad informática pero también tiene mucho desarrollo al estar basada en una distribución que es es muy conocida y todas las aplicaciones que están basadas en ese sistema le sirven a esta y todo el desarrollo trabajo tiene que ver con comandos con problemas todo esto puede ser resuelto con esos comandos y con estas soluciones en este sistema pero cuáles son los requisitos para instalar ese sistema bueno simplemente son tener 2 gb de un procesador de 64 34 bits y por así decirlo 32 bits perdón y también tener 32 gb de almacenamiento para poder instalar el sistema otra cosa cabe sacar es que el rendimiento del sistema es bastante bueno porque no consume mucho porque al exigir pocos recursos mínimos también consume poco porque algo que tenemos que ver es la relación que te exige y la relación de consumo en algún sistema basado en linux bueno llegadas aquí te recomiendo que puedas ver más vídeos como es en la caja de descripción hay como 5 o 6 vídeos que yo he hecho y también he probado todas estas distribuciones de linux te recomiendo que es la de comparte si comen las por ver el vídeo